Con la presencia de la Secretaria de Cultura de la entidad, Aida Melina Martínez Rebolledo, acompañada de las autoridades municipales en Coajinicuilapa, se inauguró el Pabellón de Artes Plásticas Juan Bruno el Africano, con la exposición fotográfica Mañana me voy Zamora, Bailes de los Diablos en Costa Chica. Que más que artística, como bien lo decía, es un repensar en cómo se asume esa concepción de esta danza tan tradicional de los pueblos negros, de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes. Y yo creo que los invito a que vengan a aplaudir una vez más la iniciativa del presidente municipal, su cabildo, que pues como vemos ha hecho un trabajo que va seguido a favor de la cultura y de la identidad de esta tercera raíz afro. La exposición estará abierta al público en general durante este mes de noviembre. Muy contentos por estar mostrando al Estado, al mundo, nuestras raíces, nuestra cultura. Y en esta exposición fotográfica Mañana me voy Zamora, que da a conocer la danza de los diablos en las diferentes comunidades de la región de la Costa Chica, tanto de Guerrero y de Oaxaca, pues muestra esa riqueza cultural que tenemos aquí en Costa Chica y principalmente aquí en Coajinicuilapa. Se muestran diversidad de fotografías de hace 20 años a la actualidad, la cultura afromexicana de Costa Chica de Guerrero y Oaxaca con la danza de los diablos. Por ejemplo, hay algunas fotos donde las máscaras están hechas solo con cartón y con rafia, que es lo que tienen a la mano y es lo que cuenta. Es decir, hay una diversidad cultural entre los propios grupos de diablos. Se baila de modo distinto en cada comunidad, se visten distinto, recurren a los materiales que tienen a mano. Pero ahora, por este asunto de que nos ven de otros lados, pues ya todos los diablos se parecen, quieren tocar iguales, quieren bailar iguales y nos dicen que qué bonito. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.